Las cadenas de supermercados están todas, sí, ya hemos pasado varias veces, seguimos pasando porque nos siguen llegando denuncias, vamos y verificamos cada una de ellas, y ya tenemos más de 40 actas de infracción, es decir, hemos hecho, después falta todo el procedimiento de la multa, de la sanción directa, pero bueno, nos hemos encontrado con comercios chicos, los cuales, los precios que tienen a la venta, sí, son los que coinciden con el precio de costo, más el flete, más el IFA, más la ganancia, es decir, no lo podrían vender más barato porque el precio que tienen, hay una inconsistencia en la lista que nos mandó Nación, y los precios que están como máximo son los que ellos pagan de costo, o sea, no podrían, imposible que los pudieran vender a ese precio, así que estamos esperando, ahora con la gente del Ministerio de Producción de la provincia, se está armando una lista para comercios chicos en el Chubut. Puntualmente en este tema de los barbijos, la denuncia hecha por el director del hospital de Trelew, no sé si se han comunicado con ustedes, si se puede actuar en conjunto, incluso con el municipio, como para ponerle un freno también a las empresas proveedoras, porque ha habido un salto muy importante y en un elemento vital para el equipo sanitario y para la gente en general, ¿no? Sí, esta cuestión se denunció y ya se trasladó a nivel Nación, es decir, nosotros hicimos un relevamiento de los precios, es más, la mayoría de los proveedores de insumos médicos no están entre leu, es decir, se hace a través de justizaciones y, ¿cómo se llama? Bueno, una compulsa de precios y se compra. El tema, yo andé con uno de los proveedores de Buenos Aires y sin ningún tipo de problemas me dijo, sí, los aumentamos de, no me acuerdo si eran 13 pesos a 90 pesos cada uno. ¿Cuál es la justificación? Nada, dice, se aumentó y se aumentó. O sea, de esto nosotros trasladamos a provincia y para la provincia lo trasladó a Nación para que puedan ir a verificar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Ah, bien, que vayan a verificar qué está pasando con los proveedores que aumentaron de esa forma excesiva los precios. Exactamente, el tema es que por ahí a nosotros nos limita el tema de que no están acá este tipo de empresas, además es una cuestión un poquito más allá de lo que hacemos nosotros.